¿Qué es el Pacto Ético? Los derechos y morales acompañados de la tolerancia y el respeto predominen en la contienda para contribuir como ciudadano a una buena democracia. Ese evento contó con dos invitados especiales, la expresidenta Mireia Moscoso y el expresidente Martíctor Ríos. Deseamos que este nuevo pacto marque un horizonte más prometedor y orientado al fiel cumplimiento del compromiso que estamos por asumir en cada uno de sus enunciados. En la hora de que la campaña electoral se desarrolle con un lenguaje de altura, de respeto a los adversarios políticos y a la ley. Sin duda este es un punto de inflexión para la democracia panameña. Esta no es cualquier elección. Estamos en un punto donde realmente mucho de lo que hemos construido se ha estancado. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.